La inspectora Fox se ha puesto en contacto conmigo inesperadamente por la radio de onda corta Sabe muy bien lo que ocurrirá si Clogla se hace inmortal ¿Cómo lo has llamado ahora? Por eso quiero unir sus fuerzas a las nuestras para destruir al pájaro robot Llamémoslo así, pájaro robot El único problema es que no puede localizar el dirigible en su radar Para ayudarla a detectar nuestra posición aumentaremos la potencia de cuatro torres de radio locales Cuando la inspectora Fox esté cerca subirá a uno de nosotros a bordo para que dispare desde la cola en el combate aéreo contra Clogla Ese es todo el plan, ya casi estamos sobre París Y si ese espectáculo de luz hipnótico empieza, ya sabéis lo que pasará Ah, no, ¿qué va a pasar? Ah, control mental, ¿a quién le importa? Pero si son franceses, si ya sabe todo el mundo que están descelebrados ya de serie Y hay que vender cosas Como por ejemplo, ¿no? Ay, el tesoro que estaba ahí a tomar por saco ¿Tengo para algún poder nuevo o no? Y no creo que los vaya a poder tener Pero bueno Ahora tenemos que hacer cosas en cuatro radios Pero solo hay un icono Con un poco de suerte se da todos de seguido Bien, Sly Tenemos que enviar una señal de radio a Carmelita para que pueda localizar el dirigible Así que tendrás que subirte a cuatro torres altísimas No es posible escalarlas ni saltar a ellas de una manera normal ¿Y qué tiene que ver con esta cosa que me has puesto encima? ¿Qué cosa? Es una mochila de megasalto experimental Podríamos... Si pulsas R2 realizarás un salto enorme Así que ten cuidado Esto me hubiera venido bien Desde el principio del juego ¿No crees? Soldado genérico número 25 ¿Por qué no tenemos esto desde el principio? ¿Por qué no es esto un poder que conseguir pronto? Y adaptar los niveles a poder plataformear como un héroe de juego de plataformas ¿Qué clase de corriente de viento hay ahí? Que me ha mandado para el lado ¿Por qué estoy escalando? Podría haber saltado aquí arriba seguro sin problemas No lo comprendo ahora Vamos Ah, estas son las torres que llevo viendo una temporadilla Es que ya es lo curioso que El juego este se ve limitado por ser un plataformas Pero el plataformeo no es gran cosa Hay decisiones que no hubieran tomado si el juego no hubiera sido un plataformas Como lo de coleccionar las 30 botellas Porque en esa época era obligatorio tener que coleccionar cosas Que bien escalamos Tú no has visto nada Pues el salto este se me ha quedado un poco corto No, no llega A lo mejor desde aquí en medio ¿Quieres engancharte? Sly, por favor A lo mejor estoy haciendo el segundo salto muy pronto No Esa es Toda la altura a la que llega Lo podéis hacer medio una cosa que tampoco fuera tan restrictiva Madita sea No tiene que ser Perfecto, perfecto al pixel La altura a la que llega el salto Por favor Ya he subido ¿Y ahora qué? Yo no he sido Puede que haya sido yo Gracias por tirarme hacia una Es que he perdido el control Es que he perdido el control Digo, el juego automáticamente me ha tirado hacia la hélice Para recibir daño porque sí, pero no Es mi mando Que tiene mente Clockware, ven aquí Puedo saltar encima tuyo A lo mejor podía haberlo intentado Es más pequeño que antes, ¿verdad? No me he vuelto loco Es más pequeño que en el primer juego Esto es tan útil Que por supuesto no te lo podían dar salvo en una misión Cuando sea Totalmente obligatorio de usar Parece que llega de sobra, pero es mentira Por favor Agárrate Si te he visto agarrarte antes Poder puedes Si lo intentas puedes Solamente necesitas Estar en el estado de ánimo adecuado Es que hay un agujero No Por aquí está como más bajo Pero el plataforma es mucho más Incómodo de hacer Agárrate Agárrate Sly Haz las cosas de hacer Por una vez Por favor Puedo saltar desde aquí Puedo saltar desde aquí Interesante ¿Por qué solamente llega Lo justo Y absolutísimamente necesario? ¿Por qué no pueden ser las cosas No te digo que fáciles Pero razonables? Por una vez Solo una vez Agárrate Te has agarrado en la otra Si le das un bastonazo No lo he probado Pero ¿Por qué? Y aún así Le ha costado Justito Justito Llegar Ganas de complicarlo Por complicarlo Que no es una cosa Que es que haya que hacer Romper las barreras ¿Por qué cada vez Que subo aquí arriba Te quieres suicidar? Sly Por amor de Dios No me hagas esto Mando Es que Puta castaña Lo voy a tirar Me tengo que comprar uno nuevo Y ya está No hay salvación ya Para él Ha muerto Definitivamente Ah Están los globos Cuidado Es una carrera De todas formas Estamos haciendo Una contrarreloj Aún puede que el mando Se autodestruya Antes de terminar el juego Y no podremos terminarlo Es una posibilidad Que existe Que el mando Diga Bueno pues hasta aquí Hemos llegado Te jodes Y dejarnos Tirados Porque no tengo Ningún otro mando Ahora mismo Y lo está intentando No sabemos cuándo Pero se está Autodestruyendo Esto es una cosa Que hace tres días No pasaba Literalmente Hace tres días Es una cosa Mágica Y maravillosa Por lo menos Esta El plataformeo Es razonable Y falta una Si el planeador Funciona un poquito Mejor Madre mía Y los saltos Normales Fueran un poquito Más Largos Un poco más Altos El plataformeo Mejoraría un montón Si es que son dos cosas Lo que le pasa Pero Engánchate aquí Pero esas cosas Ya te fastidian Todo el plataformeo Es que es malo Clockwork No me atropelles Que está feo ¿Dónde está el agujero? Ahí está el agujero Y ahora La radio no funciona Ok 98 Esto ya tiene que ser Enfrentamiento Vamos para allá Yo quería hacer el supersalto Pero Slay ha opinado Lo contrario ¿Quién soy yo Para negarle Salta? Me han quitado la mochila Sea ladrón Desgraciado Pero si Déjamela un poco más Déjamela un poquito más Si apenas he tenido oportunidad De poder usarla O no es que la mochila Estaría cheta No está cheta Si está arreglando Una limitación Una limitación Del juego artificial Totalmente Que es En un juego de plataformas No poder plataformear Prácticamente nada Es prácticamente un parche Para el juego ¿Cómo has conseguido Un helicóptero? ¿Por una vez Vamos a dejarnos De tanta palabrería Y manos a la obra No está bien hechao Necesito un tirador Experimentado Salta y coge el arma Tenemos que cazar Pájaro ¿Y esto no es palique? ¿Cómo se maneja esto? Uh, tiene zoom Espera Que me estoy aprendiendo Los controles Clockwork Oye Explícame con qué botón Disparo Con R1 Gracias por decírmelo Como te llames Carmelita ¿Qué me estás contando? Ah, que se calienta Claro Esto ¿Qué ventaja? ¿De qué estás hablando? Si apenas le he quitado Un pizcajo de vida Si Que no he manejado Que ya me tengo que centrar Ya lo sé Pero es que no he manejado La torreta esta Desde la India O lo del Como se llamara El mamarracho Este Ya recuerdo el truco Era hacer pequeñas Para mantener un fuego Más o menos constante Pequeñas ráfagas ¿Qué le importa? Ah, no No funciona el truco Que yo pensaba Aún así se consigue calentar Esto es ¿Te quieres callar? Que no me concentro Que no me oigo pensar Creo que me ha tirado Un pulso Electromagnético Me ha dejado sin arma Un rato O la he calentado Sin querer Tengo que defenderme Más de lo que le pueda Atacar Por Dios Acierta Pocas precisión Tiene el cacharro Este también Que la retícula Ocupe media pantalla Pues tampoco es La mejor precisión Del mundo Ouch No sé No sé Me gustaría disparar Las cosas Nena Pero es que Tu torreta Es una puta mierda Que tiene Que enfriarse Cada cinco segundos Literalmente Mira Y el disparo Todavía no sé Qué puedo hacer Para repelerlo También Es que he empezado Sin saber disparar Que es una limitación Bastante importante No sé si va a ser Más efectivo Disparar Una ráfaga Parar Ráfaga Parar Pero es que Como la punta Es una Es una Castaña Bilonga Es que Con la Es curioso Porque con la retícula Tan grande Que tiene el apuntado Las balas No llegan A ocupar Esa retícula Son súper pequeñas Así que La retícula Literalmente Te está Haciendo más Difícil Apuntar Que si me pones Un punto En medio De la pantalla Ya está Pequeño Te podemos Saber A dónde van Joder Esto es una Puta mierda De apuntado Esto apunta Como la peste Dame un teclado Y ratón Y ya verás Cómo lo mato En cinco segundos También Es que tienes Que apuntar Con la palanca Izquierda Lo cual es Incomprensible Mi mente No lo entiende Qué bien Sí ¿Qué estoy haciendo? Si no me estoy enterando De la película De la mitad No te calientes Cállate Por Dios Carmelita Que no me oigo pensar Si me dejas De hablar Me centro Todo lo que quieras ¿Sabes qué? No me pongas Apuntado Déjame Improvisar Ah ¿Hola? ¿Eso a qué cuento Ha venido? Es el mismo ataque inútil Que me haces en el primer juego Que literalmente No sirve para nada Ah Le cambio la polaridad Yo a eso Digo Si es el típico aro Que literalmente No vale para su Tanente nada Y que nunca jamás En la vida Me va a acertar Como en el primer juego En el combate final Digo ¿Qué estás haciendo? No tenemos vida ¿Sabes que estamos Volando encima de Ahora mismo Un Un avión de papel? Lo mismo Sería igual de seguro Esto Esto es una mierda Apuntado Por Dios Ah Que tengo que darle Al borde Hay que empezar Otra vez Esto Arracha No tiene sensación De jefe final Tampoco Esto se maneja Como Como que Es que es lo peor ¿Cómo puedo Hacer Disparándole a los ojos? Supongo Que no haga El ataque eléctrico Pero también Con la precisión Es que mira Que precisión Tiene esta mierda No le he dado Ninguna de esas balas Han dado Han dado nuestro helicóptero Continúa Lo estás haciendo Genial Continúa Lo estás haciendo Tu padre Esto es lo peor Afortunadamente No se me ha desconectado El mando Todavía Pero es que Se apunta mal Es que No se puede representar Bien lo mal Que se apunta Esto Lo que pasa es que No te creas Muchos de los juegos De esta época Nintendo 64 Play 2 Los controles No había ningún Estándar Así Los controles Eran malos Pero claro Todos los chiquillusos De nuestra época Pues como teníamos Más paciencia O algo Pero ya ahora mismo Me estoy muriendo Por dentro Tenías que intentar El jefe 50 veces Y lo intentabas 50 veces Y más feliz Que nada Sabes Pero Esto es una tortura china Ahora mismo Es que Dios Que mala punta Vamos a ir Con cautela Y lo recuerdas Y dices Dios que difícil es el jefe Ya pero es una dificultad Artificial La dificultad Es que no hay Dios Que apunte con esto Que además Es con el Con el stick izquierdo Que quieres A lo mejor Apuntar con el derecho Por Todos los juegos Del universo De disparos Del mundo Y no Es con el izquierdo Y es Raro Vayamos poco a poco Solo me han dado una vez Que yo sepa Dale Además Las balas Como tienen tiempo De viaje Tienes que calcular Un poco El movimiento De lo que le tienes Que disparar Más que la retícula Es gigantesca Y súper poco precisa Así que es prácticamente Un juego de azar Si hacemos una Roleta rusa Tú y yo Sabes Clockwork A lo mejor Lo mismo da Porque va a ser Suerte De todas formas Ahí has tenido Tiempo de cargarlo Bien por ti No había calentado El arma hasta ahora Ya la he vuelto A calentar No quiero disparar A través de los anillos Porque le voy a dar Al borde seguro Sin querer Uh, casi la cago No, no, no No dispares Que coño Ha sido eso Donde ha venido Ha sido una mierda Pinchan a un palo Y deberías sentirte mal Por decir esas tonterías No la llames así Me niego ¿Tendremos que ir a Francia? ¿Francia? ¿Gabacholandia? ¿Baguette City? ¿Paris? ¿Qué tal si te quedas En el helicóptero? La cosa que está diseñada Para mantenerse En el cielo No en Plataformeo De mierda ¿Cómo sigue dando vueltas eso? No está conectado A nada Me acaban de Romper toda la inmersión Del juego Ahora ya no me puedo creer La historia Absolutamente nada Solamente porque Sigue dando vueltas La turbina esa No por otra cosa ¿Sabes cómo sería mejor Esta escena? Con el botón Del R2 Para saltar más Ah Que se podía Tengo que volver A reiterar El estupendísimo Trabajo de doblaje Que han hecho Como la gente Lee Sin ninguna Preocupación Sus líneas Y ya Ah Afortunadamente Parece que te estás moviendo Pero es mentira Abrir paso No he aterrizado ahí ¿Queréis un trozo? No os preocupéis Hay muchos Quizá tengas un cuerpo nuevo Neila Pero eres la misma Traidora, atrapera Y cobarde A la que siempre Acabamos venciendo Y esta vez Será igual La hemos llegado a vencer Mientras puedas Cooper Puede que no haya conseguido La inmortalidad Del odio puro Pero siento algo Es como si mi poder Creciera Es mala Ataque Plataformeo Creo que vas a disparar Cosas que no me conviene Que dispares Yo estoy Aquí Explorando tu nuevo cuerpo A lo mejor puede sonar Un poco mal Pero tampoco Sé muy bien Qué hacer A lo mejor Si pudieras guiarme Tú Por el proceso Coyeja No Aquí hay una cosa Que chisporrotea Cosas que chisporrotean Suele significar bueno ¿No? No Te tendré que pegar En la cara Tendría hasta sentido Tengo que reflejar Tu ataque Para eso tendrías Que acertar primero Coyeja No Coyeja Sí He encontrado Tu punto débil Chúpate esa Ataque Legañas Asesinas Y ahora Desde el otro lado No sé si era No sé si Uh Buen trabajo Era el momento Para equivocarse De botón Era este Era el momento bueno Este combate Honestamente Está siendo Bastante Desequilibrado A mi favor Podrías probar Usar el pico O algo Para atacarme Me siento mal Ah mira Todavía puedes cargar Incluso sin ojo Lo conseguimos Eso es Ya Que emocionante es todo Que emocionante es todo Menos mal Porque eso es el final Del combate Que decepción Debe ser la fuente De su poder Si se lo quitamos Dejará de atacarnos Entonces Practiquemos Un poco de cirugía Intentaré abrirle El pico Para que Bentley Pueda jugar Con sus bombas Iba a decir Nos ha montado Un ring de rayos láser Pero no Ese de ahí Está defectuoso Burrey Tenemos malas experiencias Manejándote a ti Vamos a no desconectar El mando Si puede ser Y ahora metamos El dedo en el ojo Ah no Un poco de entusiasmo Por favor ¡Dio! Que nombre más patético Como te has digitalizado Si te metes dentro de la boca De un bicho Te come el bicho No te fusionas con el bicho No funciona así Vamos a ¿Quieres echarte uno Contra un Space Invaders? Pensarás que Space Invaders Es un juego De un solo jugador Pero te sorprendería Tirar bombas Eso tiene más sentido Pensaba que tendría que piratearla Ya que has pirateado Anda ¿Puedo romperlo en láseres? Que útil hubiera sido Saber esto antes Ahora sí habrá que piratear No puedes resistirte A tocarle los chips A la gente O robarlo Si tú lo... Venle y spamearé el botón Otra vez Imagino No le tengo que dar Es vídeo Oh no La culpa es tuya Por meterte donde no te llaman También Esto va a ser el final Le falta algo El combate ha sido No sé Raro Y allí estábamos Al final de nuestro camino Habíamos derrotado A la banda Clau Y las piezas de Clockware No eran más que montones De chatarra Pero A pesar de la explosión Seguían perfectas Es como si nada pudiera destruirlas ¿Qué tal si las...? Carmelita echaba chispas Por haber llegado tarde Para disparar a Clockware Así que la pagó Con lo que tenía más a mano El chip del odio Y así terminó todo Sin esa pieza Que resultó fundamental En Clockware Ya no quedaba nada Las piezas envejecieron Ante nuestros ojos Como si el tiempo Se hubiera acordado De repente Del viejo pájaro Es irónico Que Carmelita Una policía Fuera la que acabara Con la maldición De la familia Cooper Clockware Jamás volvería A amenazarme a mí Ni a mi descendencia Jamás jamás Como no podía ser menos Nos informó De que estábamos Todos detenidos Pero al mirar a mi banda Enseguida me di cuenta De que no estábamos Para huidas Así que me entregué Sin resistencia Para que dejara irse A mis amigos Los pobres Estaban llenos De amabulladuras Pero me sorprendió Más bien me alucidó Verlos alejarse Dejándolo todo atrás Sus heridas Eran más profundas De lo que me imaginaba Enseguida llegó La vieja unidad De policía Con mi detención Limpió su nombre E incluso le concedieron Un merecido ascenso Es lo menos Que podía hacer El viaje a la comisaría Lo comenzamos en silencio Intentando averiguar Qué pensaba el otro Cuando finalmente Asimiló mi detención Se relajó Y comenzamos a charlar Hablamos con confianza De nuestras aventuras Comparando apreciaciones E incluso riéndonos Luego hablamos de Bueno De todo Libro Música Arte Parecía que estuviésemos En nuestra primera cita Incluso me enseñó La botella de vino Que había reservado Para mi arresto El corazón Me dio un vuelco Cuando ella se percató De que nuestro corto viaje Se había alargado Durante dos horas Mis sospechas Comenzaron al pasar Por la torre Eiffel Por decimoséptima vez Se inclinó Para preguntarle Al piloto Qué pasaba Al parecer Mis amigos Me habían dejado Un regalo de despedida Mientras me alejaba La brisa de la noche Me traía la voz De Carmelita En la lejanía Te encontraré ¿Estábamos en un helicóptero O no estábamos En una furgoneta? Pensad Estábamos en una furgoneta La coña hubiera sido Que el piloto Hubiera sido El conductor Ni siquiera Han intentado Hacer que se sincronice La voz con los labios Dices Tendrá que escapar De alguna forma A ver cómo lo hacen Pero La coña hubiera sido Que el conductor Hubiera sido el otro Y saltaran los dos O algo así Pero bueno El jefe final Otra vez Ha vuelto a ser ¿Por qué una sección De torreta Maldita sea? Dios Ha vuelto a ser Bastante decepcionante El jefe final Pero Me queda la promesa De que se ha muerto Clockwork Se supone De verdad Para siempre O eso espero Por amor de Dios Porque El personaje de Clockwork No es un personaje Interesante Es un robot Es Un Literalmente robot Que solamente Su único motivo Es Odio a la familia De Sly Por algún motivo Sin especificar Que tampoco Nos hemos molestado Porque son mejores ladrones Que yo O alguna tontería Así El personaje de Clockwork Es una mierda No tiene ninguna motivación No tiene mucha motivación Nadie realmente Aquí Oh ¿Qué pasó después Con ellos? La condesa Se fue A A vender pisos Por ahí A vender casas ¡John Bison! Se fue a trabajar Para la EPA Que era la EPA Y al final Acabó congelado Eso que es como La Greenpeace O algo de eso Y el visón No Y el tigre Ahora vendía Alfombras O algo así En puesto Eso es un detalle Interesante Con más carisma Que las presentaciones Al principio del juego O sea De los estés Eso es todo Has visto todo Has ganado Veste por ahí Mentira Me falta un tesoro Por coger Que se me ha olvidado Cogerlo al final Eh ¿Qué más da? Pero Los malos No tienen mucho carisma La escena del final De luego se fue A vender alfombras Mucho mejor Que Sus presentaciones Del principio Es el problema No ven la motivación De los malos Es un Es que Lo que hace Que un Que un argumento De estos Sea interesante Es que los malos Tengan personalidad En mi opinión Si el malo Es carismático Mejora la historia Ya automático Dimetri acabó Dando clases de danza Esa me la he perdido Cuando estaba prestando atención Los malos no tienen Ningún carisma Hacen las cosas Un poco Porque si la motivación También de los protagonistas Irá por los malos Tiene una pieza De Cloakware Cloakware Es un mal Malo No hace Me robó el libro Vamos a por él Y es que odio mucho A la familia de Sly Esto es motivación No es Una buena motivación Y los giros de guión Son más predecibles Que nada O sea Lo de la Como se llame Neila ¿Quién se acuerda de Neila? Ni siquiera el nombre es memorable La mala Es un personaje Que ves que me te enforzado Directamente Que inmediatamente ves Lo que va a hacer Se ve a la lengua Que va a ser mala No esperaba A lo mejor Que fuera la mala final A lo mejor Pensaba que sería mala La calla O algo así Y que Fuera es birra De Cloakware Y Cloakware Siendo Cloakware No una fusión extraña De Cloakware Con la otra Fuera el jefe final Pero no cambia nada El hecho de que se fusionen De alguna forma Sin explicar No cambia absolutamente nada Eso Y ahora No sé Es que Lo que más me fastidia Son las oportunidades perdidas El juego en sí mismo No es mal juego Pero que cojan Pero que cojan El problema es que El argumento Yo creo Se ve Sacrificado un poco Por el tipo de juego Que han querido hacer Porque han querido hacer Un juego de plataformas Porque En esa época Era lo que había que hacer Había juegos de plataformas A casco porro El juego tenía que ser casi obligatorio De plataformas Porque hace un juego de plataformas Para todos los públicos Han hecho Lo han simplificado De más El argumento Y no es como que Quiero decir Y no es como Si no hubieran podido Meterle Un argumento Más interesante Para tenerlo que hacer Para Chiquillos Entre comillas Porque En los años 80 O 90 La idea Del juego este Es que quiere ser Como unos dibujos animados De esa época ¿No? Aunque el juego es De esa época Un poco después De esa época Había Argumentos Más complejos En En esa época Y con Enemigos Más interesantes No sé Yo creo que Lo han querido Simplificar demasiado Y es una lástima Porque es que Lo que me ha fastidiado El juego este Aparte de que El plataformeo es flojo El plataformeo es flojo Porque lo es Mi mando Tampoco ayuda Pero bueno Quiere ser Más una serie De la época Pero vamos a ver Que Las tortugas ninja Tenía Argumentos Más complicados Y es de esa época Incluso puede que De antes El Con Con enemigos Más interesantes El Redder O el Destripador Creo que se acabó Llamando aquí En España No me acuerdo O en América Latina Creo que lo he oído Como Destripador En algún momento No sé Muy bien cómo Y en todas Esas cosas Spiderman Era de esa época También Y tenía Malos Más interesantes Y argumentos Más interesantes ¿Sabéis lo que Quiero decir? Y aunque bueno A lo mejor Spiderman no tanto Pero las tortugas ninja Para todos los públicos ¿Cuál más había? Es que ahora mismo justo No me acuerdo Pero Pero había Que podían haber hecho más Y Y no hubiera sido No hubiera Desentonado Tampoco Hubiera podido quedar Una cosa más interesante Que pudieran Los chiquillos Perfectamente jugar Y entender Fácilmente las cosas Y Tener algo que Pudiera ser un poco Más interesante Para Para un público A lo mejor Más adulto Que no os digo Pero es Que tenga Los típicos giros De guión De las películas De ladrones Es que no hay Ninguno Prácticamente Salvo que la Tía esa Es la mala al final Que se veía Venir a kilómetros Pero Me Scooby-Doo Scooby-Doo Quieras que no Tenía su misterio Aquí no hay El misterio De una película De ladrones O de una serie Incluso Si hiciera una serie De ladrones Tiene que haber Algún giro de guión Alguno de los personajes Aunque sea liado A veces puede ser liado A veces puede ser enemigo Tiene que haber La traición ahí Tiene que haber Un poco de egoísmo Por parte A lo mejor No del protagonista Si quieres hacer Un protagonista Súper Bueno Y súper tal Porque es un protagonista Y el protagonista Tiene que ser siempre El símbolo De todo lo bueno Pero alguno De los aliados Podría tener Alguna vena Un poco más egoísta Que O no traicionar Pero si a lo mejor Engañaros un poco Entre los aliados Que haya enemigos Que se vuelvan aliados Aliados que se vuelvan enemigos Temporalmente Un poco Que no sepas muy bien Cómo va a acabar algo No se Son cosas de estas Típicas De películas de ladrones Y lo que más me fastidia Yo creo Es que con el Argumento Que pueden sacarle Con la temática Que han elegido Para hacer el juego Acabe siendo Un plataformas Normalito Que en realidad Es un plataformas Que si lo pones De ladrones Y si lo pones A lo mejor Ardillas Saltando por el bosque En lugar del En una En el En la torre Eiffel O en el Aire aquí El guión Es que es flojo Es que es lo que más Me fastidia Es que le podría haber Puesto un argumento Chulo Que no sea una cosa Súper rompedora Pero que tenga Sus cosas típicas De las películas De ladrones No sé Disfrazarse de enemigos Y cosas así Hacerse pasar Por alguien Del bando contrario Lo típico Vamos Es que son cosas Típicas Y que en las escenas De vídeo Hagan como La escena del final Que de repente Carmelita se confía Y de repente Slaya se ha escapado O algo así Que te tengas que infiltrar En un sitio Y cuando tengas que salir Como que te van a descubrir Y de repente Pum Desapareces Prácticamente En plan película Pero para Darle un poco De rollo Darle un poco De sabor A las cosas Que se queda Un poco Soso el juego Pero es que Los tópicos De las pelis De ladrones No te aburres De verlos Siempre Es interesante No sé Y es visualmente Llamativo También siempre A ver con que Prácticamente Truco de magia Se van a escapar Ahora O a ver que Se sacan de la chistera Prácticamente Es como la magia Las pelis de ladrones Y la magia Es casi lo mismo Tienes que Jugar con las expectativas Del que Lo está viendo Y aquí No Lo hacen Y es lo que Me choca mucho Que sea un Juego de ladrones Pero no hacer Las cosas De ladrones Típicas No sé No sé No sé No sé El siguiente juego Alguien lo hace Kojima Entonces ya se lía Parda Pero bueno No sé Es lo que me fastidia Que no utilizan No utilizan El El La idea Que tienen De hacer un juego De ladrones De plataformas No lo aprovechan Y es más El desaprovechamiento Lo que me fastidia Este juego El primer juego Me gustó más También Tengo que decirlo Y aunque haya más botellas Como los Niveles Son más lineales Es que Que un juego Los niveles Sean lineales No es un punto Negativo Siempre Que ahora estamos En la época De que todo Tiene que ser Mundo abierto Que me cae muy mal Que una cosa Sea lineal Quiere decir Generalmente Que está estructurada Que hay un tío Que ha puesto Cada cosa En su sitio Para que las cosas Funcionen Como tienen que funcionar Por lo general Si el producto Está bien hecho En los juegos Así como son Abiertos Y este mira Que tampoco es muy abierto Pero ya es más abierto Los niveles Estaban mejor Montados Y tenían su desafío Por cada parte Tenías que pasar Por plataformas Por Las En los niveles Estos como De la fábrica Que tenías que pasar Por Cosas típicas De fábrica Con las Estas rotatorias Que te pueden dañar Esas cosas Pegan en una peli Como de ladrones Y lo de entrar Bajando por el hueco Del ascenso Con los rayos láser Para que te detecten El primero Me parecía Mejor ambientado No mucho Mejor ambientado Pero mejor ambientado No sé Ya digo Es la lástima Porque con esto Con un argumento así Con este estilo de juego Se podían hacer más cosas Y me parece que el juego Ha perdido la oportunidad De hacer más cosas Pero bueno Y cuando digo Un mundo abierto En el primero A lo mejor me quejaba De la lineal De la De que fuera muy lineal Pero Cualquier día de la semana Prefiero que el juego Sea más lineal Que esto Porque Casi la mitad De las misiones Son en el propio Mundo abierto Este Bueno El nivel abierto En el que puedes Seguir cualquier ruta Para ir Con lo cual Quiere decir Que no Te vas a coger La ruta más fácil Si puedes pasar Del enemigo Pues pasas Del enemigo No vas No tienes que Enfrentarte a nada Con lo cual No No sé Bueno Voy a dejar de quejarme Ya No es mal El juego Pero honestamente Prefiero el primero Y mira que todo el mundo dice No guay El segundo es mejor El segundo es mejor Es que honestamente Prefiero ahora Si me pones un juego Que sea lineal Mejor Que sea lineal Así Por lo menos Los niveles en sí mismos Sobre todo También había más Niveles O sea Había un mundo central Pero cada sitio Donde entraba Era un nivel nuevo Aquí es Reaprovechan el propio nivel Del mundo Casi siempre Y ya está Así que También eso es un poco Fastidio El tercero dicen que es mejor Pero bueno Ya digo El line Dos me decían que era mejor Que el uno El mando Se ha acabado desconectando Ya por cierto Esto está como en pausa He terminado de ver Los créditos O hay algo más Porque yo creo Que se ha desconectado el mando Por lo que se ha puesto la pausa No por otra cosa Creo que ha muerto Creo que por fin Acaba muriendo Descansa en paz Un minuto de silencio Ha llegado su hora Por fin Justo al final Del todo Que bien No hay nada Después de los créditos ¿Verdad? Ha muerto 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 Pues eso Se acabó Slide 3 Slide 2 A tomar por culo Si hay algo más Lo buscáis en Youtube Porque No puedo verlo No tengo control Así que se acabó aquí Slide 3 A lo mejor eventualmente Pero a lo mejor Lo pruebo por mi cuenta antes Slay 2 Se me ha hecho lento El progreso de la historia El argumento Es que me fastidia Que Las pelis de los años Todos suelen ser rápidas Suelen ser ágiles Hay pum 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 Cosas Para mantenerla Para mantener la mente despierta Y Este me ha fallado Y el jefe final Jefe final En los dos juegos Por ahora Ha sido malo Pero si es cierto Por lo menos Clockware A tomar por culo ya Clockware muerto forever Poner un malo interesante Poner un malo Que tenga algo de chicha Por Dios Es que literalmente Es un robot Sin emociones Solamente odio Ya veis que Entretenido Pero bueno Es que La personalidad del enemigo Siempre le da Siempre le da Le da gusto a la cosa Pero bueno A ver si al 3 mejoran A lo mejor para 2025 Lo empezamos Al ritmo que vamos Pero bueno Tal vez Dejémoslo en un tal vez Así que eso Nos vemos Nadie sabe cuándo Así que Ojetes Adiós Acabó el live 2 Y si hay algo después De los créditos Buscarlo Porque literalmente No puedo salir de este menú Voy a tener que apagar la consola Lo burro No tengo más mandos No puedo verlo Ni aunque quiera Así que eso Adiós Ahora sí No puedo salir de este menú